Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso, cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado Un pintor pintó una rosa, con una flor de alelea Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa, y en el medio dos clavillitos Pero no hay pintor que pinte los negros de tus ojitos Los negros de tus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento, para vivir más contento El de la Santonora Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi acta Cielo azul, cielo de mi nariz Cielo azul, cielo de mi publicidad Cielo azul, cielo de miapi